Vamos a pasar al siguiente tema y vamos a hablar de otro tema controversial que hemos tenido, unas informaciones que salieron aquí en España, se han hablado, ha habido críticas incluso desde Gran Bretaña, os voy a especificar toda la información que hay y luego os doy mi opinión, creo que se ha contado mucho más también por culpa de la gente que no ha interpretado bien en sí lo que se ha contado aquí desde España, pero bueno, vamos a ir contando poco a poco. Tiene que ver todo esto con Fernando Alonso, Fernando Alonso llega al equipo Aston Martin, como ya lo sabemos, motorizado por Mercedes, por cierto, es la segunda vez que Fernando Alonso va a ser motorizado por el equipo Mercedes, porque esto poca gente se acuerda, pero se acuerda la gente de que Alonso corrió en McLaren en el año 2007, pero McLaren llevaba motor Mercedes, entonces no es la primera vez porque ha habido mucha gente diciendo ahora Fernando Alonso llevará motores Mercedes cuando no son los mejores, por eso también están poniendo así la puntilla, pero bueno, Fernando Alonso ya ha llevado motores Mercedes, no es la primera vez. Pero bueno, ¿qué es otro tema? Fernando Alonso, equipo Aston Martin, será motorizado por el equipo Mercedes, pues bueno, se ha montado polémica porque ha habido informaciones, así muy brevemente os lo voy a contar, se ha montado polémica porque se ha contado desde España que Fernando Alonso no tendrá los mejores motores de Mercedes, pese a que haya estado ya incluso reivindicando que quiere cuatro motores, pero lo que están diciendo desde España es que no tendrán los mejores motores, ¿por qué? Porque lo que comentan es que Mercedes se queda los mejores motores y después esos malos motores que salen se van para Aston Martin o para los equipos clientes y en Aston Martin los mejores que les dan se quedan para Lance Stroll y ya los siguientes son para Fernando Alonso, entonces se está montando polémica y desde Gran Bretaña están insinuando que desde España no tienen buena información por esto que se está contando. A ver, es que esto lo que digo es muy resumido, vamos a contaros toda la película, estas son unas informaciones que sacaron aquí desde España que lo que comentan es para empezar, el equipo Mercedes saca sus pruebas con sus motores, el equipo Mercedes va haciendo sus pruebas, obviamente, y salen siempre motores mejores y peores, esto es completamente lógico, ha habido muchas quejas, primero desde España, porque ¿por qué Mercedes tiene que dar peores motores a Aston Martin cuando se supone que tienes que dar los mismos motores? Y es totalmente cierto, pero a lo que se refiere ese es que si no te lees el artículo pierde todo lo suyo, a lo que se refiere ese artículo, a ese artículo que comentan de que a Aston Martin le dan peores motores es que Mercedes se queda con los mejores motores y luego hay motores que salen con 1, 2, 3, 4, 5 caballos menos, que son unas diferencias mínimas, pero eso puede pasar y esos ya son los motores que van repartiendo a los equipos motorizados, como es completamente lógico, no le vas a dar a Aston Martin un mejor motor del que te vas a quedar siendo tu Mercedes como tal, entonces, esos motores que salen, que son completamente lógicos, que tienen 1 caballo, 2 caballos menos después de las pruebas que han hecho, pues son los que recaen en el equipo Aston Martin o en el equipo McLaren o en el equipo Williams, con todos esos equipos que puedes llegar a motorizar si tú eres el motorista. Por supuesto, Honda, por ejemplo, le daba los mejores motores a Red Bull, ¿por qué? Porque es que solo tienen a Red Bull, no tienen el equipo Honda, si Honda hubiera tenido Honda y además motorizar a Red Bull, los mejores motores si hubieran ido a parar a Honda y luego los segundos mejores a Red Bull. Ferrari se queda con sus mejores motores y ya los que salen con ese caballo de menos, pues se van yendo al equipo Haas o al equipo Alfa Romeo, eso es completamente lógico, pero claro, ha habido mucha gente reivindicando que porque salen peor o lo que sea y luego además, porque los motores en sí tienes que darle los mismos y le das los mismos, pero sí que un caballo o dos caballos por lo menos puede llegar a salir peor por lo que sea. Luego también hay una cosa que poca gente sabe, es que la electrónica como tal, la lectura electrónica, si no recuerdo mal que se dice, porque lo he estado leyendo en inglés, entonces lo han especificado así, la lectura del motor como tal no la hace Mercedes, eso lo tiene que hacer Aston Martin, entonces luego el rendimiento puede ser distinto, no es un rendimiento exacto al que van a tener Mercedes o al que va a tener McLaren, porque ya depende de tú cómo hagas esa lectura, Mercedes va a tener, por así decirlo, el máximo potencial y Aston Martin tiene que intentarlo y lo conseguirán probablemente, pero bueno, que eso es otro tema que puede no salirte tampoco, o sea, no tener exactamente el mismo rendimiento, por eso hay veces que vemos que un Aston Martin en cuanto a velocidad punta tiene más o vemos a un Honda, a un Alfa Tauri que tiene más velocidad punta, es que luego puede variar muchas cosas, entonces tampoco nos tenemos que ceñir tanto por la potencia en sí del motor. Luego ha habido otra polémica, sigo mencionando en España, de que esos motores se los den a Lance Stroll, a ver, ¿sabe Alonso dónde se mete? Es que, o sea, sí entiendo la polémica, pero sabe dónde se mete, al final sabemos quién es el dueño de Aston Martin, por lo menos con lo de Stroll se refieren a que así lo han hecho con Sebastian Vettel, que a Sebastian Vettel le daban ese segundo mejor que le dan y al Lance Stroll se quedaba el mejor. Va a pasar lo mismo, o sea, muy bien, pero extremadamente bien tiene que ir a Aston Martin y extremadamente mejor tiene que estar Fernando Alonso, que no me cabería duda de que lo pueda hacer, pero debería de estar Aston Martin en capacidad para poder pelear, para que decidan, pues vamos a dáselos a Alonso. Pero si no, para mí no es ninguna sorpresa, vamos, que eso se lo den a Stroll, entiendo la polémica, pero bueno, ese es otro tema. Por lo de los cuatro motores que os he estado contando, ¿qué es lo que habría pedido Fernando Alonso? Pues bueno, Fernando Alonso le habría requerido a Aston Martin tener cuatro motores. ¿Cómo que cuatro motores? Sabemos que tienen tres motores los equipos por temporada hasta ya empezar a penalizar. ¿A qué se refiere Alonso con cuatro motores? Es tener la disponibilidad de cuatro motores. ¿Para qué? Para que cuando quieras penalice, para que sea Fernando Alonso quien penalice. Y esto viene arrastrado de Aston Martin, no, de Alpine, porque hemos visto este año en Alpine que Fernando Alonso ha sancionado una vez en toda la temporada motor completo con todos los problemas que han tenido, porque no se lo han permitido y luego ha sancionado mucho más. Entonces él ha dicho ya desde el principio que quería esos cuatro motores. Ha habido una negativa por parte de Aston Martin y por parte de Mercedes, que es entendible, porque bueno, pues ellos comentan que sancionarán cuando se tenga que sancionar. Alonso, yo entiendo que viniendo de este año que ha sancionado con Alpine, pide ese motor extra que no se lo van a dar. Ya os digo yo que no se lo van a dar, pero bueno, eso es lo que estaría pidiendo Fernando Alonso, esos cuatro motores, a eso es lo que se refiere ese artículo. Y ya para finalizar, críticas desde Gran Bretaña, pues a ver, después de todo esto que ha habido, para empezar, no va a haber una, por lo que he estado viendo, no va a haber una afinidad desde Gran Bretaña a Aston Martin, pese a que sean un equipo de Gran Bretaña, también por Fernando Alonso, porque no tiene buena publicidad en Gran Bretaña, en el Reino Unido, no tiene buena publicidad después de además todo lo que ha pasado siempre con Fernando Alonso y todo esto. Bueno, luego también han salido declaraciones del motor de Bélgica, el motor que lleva a Luis Hamilton en Bélgica, que recordamos aquel accidente que tienen entre Fernando Alonso y Luis Hamilton en Bélgica, que recordamos, Fernando Alonso en esa carrera, cuando tiene el accidente, comentó por radio que ese chico, en fin, o sea, Hamilton, solo sabe salir desde la primera posición. Recordamos toda la polémica que hubo hasta el punto de que Hamilton y Alonso tuvieron que salir en una foto juntos la semana siguiente, y Alonso tuvo que pedir disculpas, recordamos toda esa polémica, pues ese motor quedó inservible para carrera, pero no quedó inservible para pruebas. Entonces, ese motor fue renombrado, fue renombrado antes de que, ya se sabía que Alonso iba a ir a Aston Martin, pero antes de que pasara todo esto de los motores, ya fue renombrado como el motor de Fernando Alonso. Entonces, simplemente como pruebas, esto es una cosa graciosa. Pero bueno, luego desde Gran Bretaña han estado criticando a Fernando, que bueno, los estoy comentando que no tiene buena crítica, y pues obviamente esto de que las informaciones que han salido desde España, yo os he contado las informaciones, que también os digo que me parecería normal. Y las informaciones, quien nos ha contado que es el Zappi, que es el medio de virutas F1 en Twitter, es una persona que tiene muy buena información. Pero bueno, lo que han estado diciendo desde Gran Bretaña es que esto no es verdad, que ha sentado mal incluso estas informaciones desde España. Yo no sé, obviamente son ciertas o no, yo os estoy comentando, e incluso es que no me extrañaría como tal, porque obviamente no das los mismos motores. Pero bueno, entiendo que a Mercedes no le sienta mal que se comente desde España que no está dando los mismos motores que montan desde Mercedes. Pero bueno, eso ha sido toda esta polémica que ha habido con el equipo Mercedes, y esto de que Fernando Alonso no sería respaldado por su equipo. Vamos, yo creo que por su equipo va a ser súper respaldado, pero obviamente sabes dónde te metes los mejores motores del equipo. Van a ir a Stroll, probablemente salvo que le estés metiendo una paliza y digan vamos a premiarlo simplemente porque tenemos posibilidades reales de algo más, entonces vamos a darle esos mejores motores a Fernando Alonso, pero es que aún así tampoco es una diferencia tan sustancial. Ya os digo que Alonso no por tener esos peores motores va a rendir peor que Stroll, porque os estoy comentando que son una mínima diferencia de caballos. Eso ha sido por este vídeo, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando que estaré encantado de leeros, y nos veremos mañana en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo. Fórmula 1. Fórmula 2. Fórmula 2. Gracias por ver el video.